Buenos días. Con carácter previo, la sala quiere pedirle disculpas por el cambio de fecha respecto de la inicialmente acordada para su declaración testifical. Es usted el cabo primero de la Guardia Civil con el número de identificación personal B98467N. Sí. ¿Ha estado usted procesado en alguna ocasión? No. ¿Tiene alguna relación con alguno de los acusados? Ninguna. Ya sabe que faltar a la verdad en la declaración como testigo en un proceso penal puede dar lugar a responsabilidad criminal. ¿Jura o promete decir la verdad? Lo juro. Bueno, pues ahora, si es tan amable, contesta las preguntas que le va a formular el excelentísimo señor fiscal. Con la venia, excelentísimo señor. ¿Intervino usted en el pabellón municipal de San Carlos de la Rápita el 1 de octubre? Sí. ¿Cuánta gente había? ¿En qué actitud estaban cuando llegaron? Había unas trescientas, cuatrocientas personas afuera y otras trescientas, cuatrocientas dentro. Actitud insultándonos desde que llegamos y sin dejarnos pasar al local. O sea, impedían el acceso por la puerta. Sí. ¿Usted formó pasillo de seguridad? ¿Cuál fue su misión? Mi cometido fue custodiar los vehículos. Custodiaba los vehículos. Cuando hubo lanzamiento de objetos en algún momento hacia ustedes o hacia usted. El lanzamiento de objetos fue cuando vino la comitiva judicial con las urnas. Toda la masa se vino hacia nosotros, hacia los vehículos. Y en ese momento fue cuando recibí un impacto de una moneda en la cara, cerca del ojo. O sea, que usted permaneció junto a los vehículos en todo momento. En todo momento. Bien. Y a la salida, cuando ya vienen con el material, la gente viene hacia los vehículos. Exacto. ¿Aparte de esa moneda, se lanzaron otros objetos u otros objetos? Yo vi botellas de plástico volar, botellas de agua. ¿Vio cómo se le lanzaba la moneda a usted? No, no la vi. ¿Dónde le impactó? Cerca de los derechos. ¿Le produjo usted algún tipo de herida? Me hizo una pequeña herida y el hinchazón, se me hinchó. ¿Llegó usted a sangrar? Sí. ¿Fue asistido médicamente? Sí. Bien, a partir de ahí se organiza la salida del lugar, ¿no? ¿Cuántos vehículos llevaban ustedes? Unos veinte vehículos, por lo menos. No sé decir el exacto, pero mínimo veinte vehículos. ¿En cuál iba usted? ¿En el orden en que sale el convoy? En el quinto o sexto, empezando por los últimos. Empezando por los últimos. ¿Sabes si hubo algún problema durante la salida? Sí, nos lanzaron bastantes piedras. ¿Se cortó la comitiva judicial? Sí. ¿Se cortó la última parte o al...? A la última parte, al último trozo que quedaba al final, al que estaba protegiendo el reclique del convoy entero. Muy bien. ¿Iba usted en alguno de esos vehículos que le lanzan piedras? No, no, pero lo veía desde 200 metros, porque estaba parado y veía cómo le llovían las piedras a los compañeros. Estaban ustedes esperando parados a los otros vehículos. Sí. ¿Cuántas personas o cómo era el lanzamiento de piedras? Era un lanzamiento general, había muchas piedras, se estaban tirando muchas, era... Era una... no sé decirle si 30 o 40 personas. Venían corriendo detrás y lanzando piedras de una rotonda, que vieron allí una rotonda llena de piedras, y empezaron a coger piedras y a lanzarlas a los vehículos. ¿Qué tamaño tenían esas piedras? En la mano no cabían algunas, en una mano no caben. ¿Alcanzaron a los vehículos? Sí. ¿Y a los compañeros de ustedes? Creo que sí. ¿Sabes si esos vehículos fueron valorados los daños? Sí. ¿Se valoraron en qué cantidad? ¿Lo recuerda? Creo que había dos cristales rotos, de un todoterreno, la parte de atrás, y un lateral o una luna delantera de otro vehículo. Bien, pues gracias. No hay más preguntas. Muchísimas gracias. La abogacía del Estado tiene alguna pregunta. Sí, con la venia del excelentísimo tribunal. Buenos días, cabo. ¿Me puede decir por qué se interrumpió el convoy? ¿Qué pasó para que el convoy quedara partido? Eso no se deciese. Vale. Y otra pregunta, simplemente. ¿Pudieron, después de esta intervención, acudir a algún otro centro para intervenir en él? Sí, estuvimos en dos centros más. ¿Cuánto tiempo emplearon en la intervención en cada uno de estos centros? En el primero, en San Carlos de las Rápidas, estuvimos casi dos horas y en el siguiente, que fue Roquetes, estuvimos como mucho una hora o menos, o cuarenta y cinco minutos. Y el siguiente, que fue Mora de Ebro, estaríamos una media hora por ahí. En este ya no hubo, digamos, incidentes, en el último, ¿verdad? No lo he entendido, perdón. Sí, en el último hubo algún tipo de incidente. En el último, no. Bien. Vale. Muchas gracias. Ninguna pregunta más. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta? Ninguna pregunta. Gracias. Muchas gracias. Don Andreu. Hola, señor presidente. Buenos días. Bueno, recordar la voluntad de exhibir los cinco vídeos y las tres fotos que constan en el escrito de defensa del señor Sánchez. Estos incidentes, ¿sabe si cuando las piedras tocaron a algún compañero suyo, según dice usted, esto quedó reflejado en alguna grabación de vídeo? No lo sé. ¿Usted lo ha visto? Lo vi en directo. Sí, pero ¿ha visto alguna grabación de vídeo de estos hechos? No. ¿Y de los lanzamientos de objetos ha visto alguna grabación de vídeo? Sí. ¿Sí? ¿Y la ha acompañado usted? Mejor, señor Letrao, que preguntemos no sobre lo que ha visto en los vídeos, sino sobre lo que ha visto en la realidad que él mismo vivió y que ha empezado a describir a preguntas del fiscal y de la abogación. Bueno, era para no repetir la pregunta. ¿Usted sabe cuánto tiempo estuvo su unidad desalojando a la gente de enfrente del pabellón? ¿Cuánto tiempo, más o menos? Desde las nueve hasta las diez y media, por ahí. Muy bien. Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Adelante. Buenos días, con la venia de la excelentísima sala. ¿Ese día pudo acceder la comitiva judicial al interior del recinto? No lo he entendido. Sí. ¿Si la comitiva judicial pudo acceder al interior del recinto? Sí. ¿Y pudo intervenir material? Sí. ¿Pudieron llegar a precintar el pabellón? Lo desconozco. Gracias. No hay más preguntas. Muchas gracias, señor Pergués. Señor Ross. Apriete el micrófono, por favor. Ahora. ¿En los tres lugares en que intervinieron, entraron y consiguieron intervenir material? En San Carlos de la Rápita sí vi sacar urnas. En Roquetes y Mora de Ebro no las vi. No las vi, pero no quiere decir que no salieran. Yo no las vi. Vale. En los atestados consta que sí, pero ¿usted se quedaba afuera, en todo caso? Sí. En San Carlos de la Rápita, ¿dónde se queda usted situado? En la calle Yaciente, en custodia de vehículos. ¿No vio entonces usted la actuación policial en San Carlos de la Rápita en el pabellón? La vi desde 15, 20 metros. ¿Vio usted si se utilizaron las defensas contra los ciudadanos? Sí. ¿Vio usted si los ciudadanos sentados en el suelo, sin revolverse, seguían recibiendo golpes? Sin revolverse no vi a nadie. Vi gente pegando patadas todo el tiempo. ¿Desde el suelo? Sí. ¿A qué distancia estaba? ¿A qué distancia estaba yo? Sí. A unos 15, 20 metros. ¿Llevaban ustedes cámaras de grabación? Lo desconozco. Lo desconocía. ¿Y cuántos…? Ha dicho que iban 20 vehículos. ¿Cuántos agentes aproximadamente iban? ¿En cada vehículo? ¿En total? En la primera fuimos unos 40, 50 agentes. Después vinieron los refuerzos y hasta completar a unos 100, 100 y algo. Ninguna pregunta más. Gracias. Muchas gracias. Puede usted marcharse, pero espérese ahí un segundito para no entrar en el ángulo de la cámara. Espere ahí y ahora le devuelven la documentación. Muchas gracias. Gracias.